Hola amigos, que gusto que estén ahí, como los quiero, y me encanta que me sigan en estas transmisiones de todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema derivado de un estudio de la Universidad de Pensilvania, un estudio que tiene que ver con las palabras. Estoy seguro que pasa la voz, va a ser interesante para toda la gente entender el significado de dos palabras, la palabra sí y la palabra no. En la Universidad de Pensilvania, en el área de Psicología, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, desde los tiempos de uno de los más grandes investigadores, de uno de los más eminentes científicos sobre el tema de las neurociencias, se ha estudiado profundamente el tema de la lingüística, el valor de las palabras. Una reciente investigación de los discípulos de Antonio Damasio, ha dado a conocer que las palabras que más ponen a las personas nerviosas de pronunciar son la palabra sí, es la primera, y la segunda es la palabra no. La palabra sí y la palabra no entrañan en estudios de tomografía axial computarizada, el involucramiento de grandes regiones de la neoporteza cerebral. Tal parece que como se nos da el aliento, se nos para la respiración. Cuando estas dos palabras se dicen con plena conciencia, es como si gran parte de nosotros estuviera expuesto o se viera vulnerado o fuera vulnerable. Esto es lo que el estudio encontró. Hay palabras que tienen determinado significado, pero no una profundidad emocional como estas que acabo de mencionar. Las dos palabras, el sí y el no, parecen ser palabras profundamente sentidas. Yo te podría hacer un ejemplo como el cuestionario que se preguntaba a la gente. Las preguntas eran como, alguna vez te has enamorado y la gente titubeaba, no estaba segura, contestaba con cierto balbuceo. En lugar de un sí rotundo o en lugar de un no rotundo, a la persona le da mucho miedo el manejo de estas dos palabras. Entonces el estudio anota dice, apunta, que la gente titubeaba, que decía por ejemplo, bueno sí, sí me he enamorado, pero eso no era un amor verdadero, yo todo enamorido, algo que duró un poquito de tiempo, que no era para toda la vida. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Precisamente porque si entendemos, precisamente porque si comprendemos, precisamente porque si razonamos la tremendez verdaderamente tremendez, que hay atrás estas dos palabras. Y por lo tanto, la gente evita decir el sí o decir el no. A veces la gente acompaña estas dos palabras con un ojalá sí, o con un ojalá no, pero en el fondo tiene que ver con la relevancia contextual de las palabras sí y no. Y sin embargo, los estudiosos de este tema lingüístico de otra universidad, la universidad de Harvard, la famosísima universidad de Harvard, también hicieron un estudio sobre el sí y un estudio sobre el no, y encontraron algo sorprendente que a ti te va a encantar. Primero te lo quiero contar, y por eso decidí hacer este programa de hoy, específicamente con este tema. Dos investigadores de la universidad de Harvard, Smith y Thompson, encontraron que los sí contundentes, hay una diferencia entre un sí contundente y un sí. Cuando dices, pues a lo mejor sí, pues a lo mejor no, o dices quizás sí, o quizás no, o tal vez sí, o tal vez no. Son personas que casi siempre están ligadas a una historia de fracasos. Fracasos. Fracasos en todos los sentidos, fracasos emocionales en sus relaciones, fracasos laborales y fracasos a nivel empresarial. Parece que hay una clara diferencia en el manejo del sí y el no. Este estudio de la universidad de Harvard probó que las personas que son capaces de decir un contundente sí, o un contundente no, son elegidas por las demás personas para ocupar los más altos cargos de dirección. O sea, anótalo, anótalo lo que te estoy diciendo. Cuando tú vas a pedir trabajo y tus respuestas son ambiguas, lo más seguro es que no te lo deben. El dudar, pues no estar seguro, ante estas dos palabras, puede hacer la diferencia en un test psicológico entre ser contratado y no ser contratado. Inclusive cosas más graves, entre seguir dentro de la empresa o quedarse fuera de la empresa. Porque los estudios sobre liderazgo han demostrado que el sí contundente, si quiere, un sí quiere contundente, te abre las puertas del éxito y de las demás personas. Y un no contundente también te abre las puertas. Es por eso que en este nuevo modelo de comunicación, en que se estudia prácticamente todo en la vida, es importante saberlo. Cuando tú dices sí, contundente, se te toma con respeto. Cuando tú dices no, contundente, la gente cree en ti. La gente puede confiar en ti para dirigir un proyecto, la gente puede confiar en ti para desarrollar una marca, la gente puede confiar en ti y creer en ti para abrir un negocio nuevo. La gente te cree, la gente te sigue, la gente te ama, la gente te percibe transparente, convencido, arraigado, arraigado, exitoso en una palabra. Y el manejo del sí y del no, ambiguo, inseguro, cuando no tenemos una clara verbalingua y empezamos a malvucear, ah, pues es que déjame ver, no sé, tal vez, ay, tú no me preguntes eso, es que no sé, no me he preguntado, no me he cuestionado, bueno, podría ser que sí, o tal vez podría ser que no, es que la verdad no sé. Toda esa verbalingua lo que hace es alejar a las personas, distanciar el éxito, vernos con desconfianza, nos manifestamos inseguros. Entonces, quiero darte este consejo. No importa que lo que elijas sea el sí o sea el no, pero como lo digas, eso sí importa. Dilo con seguridad, dilo con arraigo, dilo contundentemente. Y serás tenido dentro del grupo de personas relevantes, dentro del grupo de personas exitosas, dentro del grupo de personas seguras de sí mismas, y además personas en las que se puede confiar. Por lo tanto, ese es finalmente mi comentario el día de hoy, no quiero extenderme mucho en el tema, para no quitarle fuerza, para no caer en esa verbalingua interminable. Toma decisiones y comunícalas, con un sí contundente o con un no contundente, pero siempre pensando en que esa fuerza con la que se habla y esa fuerza con la que se dice es semejante a la fuerza con la que se vive. Y las personas que viven absolutamente con plena conciencia y plena fortaleza, sacan los proyectos adelante, y esto está demostrado por dos estudios diferentes, uno de la Universidad de Pensilvania y otro de la Universidad de Harvard. No lo olvides, quédate con esa reflexión para esta noche, quédate con esta idea. Es importante en esta fecha en que las escuelas regresan, volvemos a clases, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México regresó a clases, las universidades privadas como esta regresan a clases. Bueno, es muy importante que siempre inicies tu vida con el pie derecho. Y un sí contundente, uno sabe de un compromiso que también es contundente. Sigue adelante, pero quiero recordarte, lo que hagas, vívelo intensamente, lo que hagas, comprometete definitivamente, porque comprometerse de manera confiable nos asegura el tener la capacidad de desarrollar objetivos, cumplir metas y estar arriba y ser exitoso. Voy a contestar a unas cuantas preguntas antes de despedirnos. Dice Leonor Cayetano, saludos, todo muy interesante, muchas gracias a ti. Te digo de manera contundente, gracias Leonor. Dice Silvia García, gracias Doctor Cruz por compartir, y lo hacemos con gusto. La número tres, Isabel Pérez, Doctor Cruz, gracias, lo saludo, con un infinito gusto, yo también, Isabel. A ver, dice Filipa Muñoz, Filipa Muñoz, dice, qué gusto volver a escucharlo. Y el comentario, Doctor Cruz, gracias, muy bueno su comentario. Dice Silvia Sánchez, me dice, buenas noches. Qué gusto en poder saludarlo, Doctor. Y para mí también Silvia, un gusto, un gusto muy grande. Gloria Martínez, Doctor Cruz, encantada, y yo también encantado de estar con Gloria Martínez. Y Julia Martínez, me dice simple y sencillamente, gracias. Y gracias es lo que yo les digo, amigos, amigos todos, gracias por estar con nosotros, continuar en estas transmisiones, que hacemos, para orientar, para apoyar, para desarrollar ideas, para compartir conocimientos, desde aquí, desde el Centro Universitario, Doctor Emilio Cárdenas, la Universidad CUDEC, en Talepantla, México. Y nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, si puedo, es fácil, y lo vamos a lograr. Amigos, muchas gracias, me quedo con todo su cariño, y reciban el cariño que yo les envío, a cada uno de ustedes, también. Buenas noches.